Bueno, pues este es el momento. Es un momento mágico. Bueno, aquí en la quietud de la dehesa, 4.200 años repitiéndose este mismo momento en el que el sol sale, el día del solsticio, el día más largo, el día del verano, el día en el que la sombra es más pequeña al mediodía. Quienes construyeron los dólmenes ya sabían que el día de hoy era un día especial, el día que da paso el verano, un día que tendría alguna simbología que nosotros no vamos a averiguar jamás, porque no han quedado testimonio, pero que desde luego les llevó a orientar la mayoría de los dólmenes de España y de Europa, orientar los corredores que dan paso a las cámaras funerarias en este sentido, en el eje dirigido al este, a Naciente. Aquí estamos en el atrio del dolmen. Este dolmen, el número 4 del conjunto de los gabrieles, tiene planta acodada y es el corredor el que está orientado hacia el este y no la cámara. Ahí se puede ver como mi sombra está al fondo del corredor, justo en el codo. ¡Suscríbete al canal!